El Club Deportivo Camoens ha cumplido esta jornada un tercio de la competición en la División de Plata, sumando un punto más que el pasado año a estas alturas. Las de Rachid Amet a estas alturas de la temporada ocupan el noveno puesto de la clasificación, estando tres por encima del descenso y al doble seis de los puestos de ascenso, sumando dos victorias, un empate y dos derrotas, una menos que el año pasado que a estas alturas ya había caído en tres ocasiones. Además, de cara a puerta a las naranjas, están mucho más fiables en su propia meta esta temporada, habiendo encajado nueve goles menos que la pasada campaña a estas alturas. Concretamente, si el año pasado habían recibido ya 21 tantos, este han conseguido reducir esta sangría hasta los 12, a una media de dos goles encajados por partido. Sin embargo, de cara a la portería rival ha ocurrido todo lo contrario. Las de Rachid están teniendo menos aciertos esta temporada, pasando de llevar la pasada 18 tantos a favor, a llevar ahora mismo 13. Y es que esta temporada, de momento, en los partidos que han caído derrotadas, no han recibido goleadas tan abultadas como se había ocurrido la temporada anterior, donde ya habían sido derrotadas por una nueve, por ejemplo, contra el Deportivo Córdoba, y mientras que en esta no han recibido más de cuatro goles en un encuentro.